Mi chuchita con mucho cariño y aprecio esto que dice el señor Joan Sebastián, dice así Díseñame que quiero hacer todo lo que te guste, díseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras y tu felicidad Díseñame los besos que se llenan pasapuertes para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acuérdame o agármame la salva, a donde juegas siempre junto a mí Que yo no necesito más ventana, con su teléfono, tu amor, tu amor Díseñame que quiero hacer todo lo que te guste, cuando juegas siempre junto a mí Díseñame que quiero hacer todo lo que te guste, cuando juegas siempre junto a mí Que ahí hay un altar donde vive, donde nace mi canción Muchas gracias, muy amables, muchas gracias Sigan disfrutando